de inmediato a Miami en la Florida nos atiende Alberto Bernal, economista y estratega jefe de XP Securities. Señor Bernal, como siempre, gracias por estar con nosotros y se plantean para el chavismo, para el régimen de Nicolás Maduro, dos situaciones. Estas reformas económicas con aumento en los precios de los combustibles, con devaluación de la moneda, con aumento también en los salarios de los venezolanos y una situación de derechos humanos con estas voces tan importantes exigiendo la libertad de los presos políticos. Empecemos por lo económico y este paquete de medidas, ¿sí va a poder salvar a Venezuela de la crisis? A ver, Carlos, yo creo que es una decisión tardía, es totalmente necesaria, pero es tardía y es totalmente insuficiente, por lo menos si uno hace el cálculo de los ajustes que hicieron en la gasolina con el valor real de la moneda, porque si uno hace, digamos, el ajuste o tiene en cuenta lo que dice el gobierno de Venezuela que vale la moneda, que en este momento dicen que vale 12, por lo menos la tasa oficial más baja, pues entonces diría uno, bueno, ya este nivel entonces vale 50 centavos de dólar el litro, que sería cercano al nivel internacional, pero esa tasa es completamente falsa, porque el dólar, el bolívar, perdón, se tranza en la frontera con Colombia a más de mil bolívares por dólar, entonces cuando uno hace el cálculo, en esos niveles sigue dando que, por ejemplo, tanquear una Ford Explorer en Venezuela, haciendo el ejercicio bien hecho, costaría 44 centavos de dólar, entonces claramente el ajuste no es suficiente, no va a ayudar lo que se necesita para mejorar la situación fiscal y vamos a seguir teniendo el mismo problema de siempre, que es que Venezuela tiene una astringencia de entrada de dólares muy fuerte porque las exportaciones han caído violentamente y por las decisiones del chavismo de expropiar al sector privado, pues en Venezuela ya no se produce nada, entonces lo único que vamos a seguir viendo es una situación dramática en términos del abastecimiento de Venezuela, otra vez, porque si el gobierno lo único que ha hecho durante los últimos más de 10 años es destruir a la industria, pues entonces no hay con qué suplir todas las necesidades que tiene este país con producto local. Ahora, en los últimos 19 años no se había hecho este ajuste, este ajuste en términos económicos, sin embargo se da en este contexto de la llegada de los personajes, de ese valor, de ese tamaño de un premio Nobel de paz que va a tratar de incidir en la agenda de Venezuela, hablando acerca de los derechos humanos y de la libertad de los llamados presos políticos, ¿en qué posición va a quedar Nicolás Maduro en estas dos noticias que están siendo coyuntura, en este punto donde mañana ya son dos años de Leopoldo López encarcelado? Pues Dios quiera que lo que haya es que con la visita de estos dos premios Nobeles haya más acrítica para hacer lo que tiene que hacer Venezuela, que es sacar a esta víctima tan horrible de esta situación, Lilian Tintori, Leopoldo López, Dios mío, pobre familia como la están destruyendo, está este gobierno que es completamente ideológico, un gobierno basado en la envidia, en el resentimiento, en una política económica totalmente fallida que a mí me, cada vez que veo lo que lo que anuncian en Venezuela y lo que hacen en Venezuela, el gobierno de Venezuela, me impresiona más el hecho de que es como que pareciera que no aprendemos, esto lo hemos visto mil veces, lo que está sucediendo en Venezuela hoy en día lo vimos hace cinco años en Zimbabue y lo vimos hace 20 años, hace más, 30 años en la Unión Soviética, entonces es como si no aprendiéramos, es increíble, y aquí lo único que va a funcionar para arreglar a Venezuela de una vez por todas es tomar las decisiones adecuadas, abrirle otra vez el espacio al sector privado, respetar a los industriales, respetar a los comerciantes, respetar el lucro, respetar a la inversión, para que de esa forma podamos sacar a la población de Venezuela de esta situación tan imposible que están viviendo. Ojalá eso sea lo que lleve las circunstancias, a mí me parece que la situación de Maduro es completamente insostenible, no es solamente la culpa de Maduro, la caída de los precios del petróleo obviamente han influido fuertísimo en esto, pero el que comenzó toda esta debacle se llama Hugo Chávez. Ahora, también significativo que tome el gobierno venezolano estas decisiones luego de ir a Oriente Medio y reunirse con países productores y lograr congelar la producción del petróleo. ¿Esa variable va a incidir de alguna manera en la situación económica de Venezuela hacia el futuro? Pues es poco probable porque cuando uno hace los números de la situación, el mismo Maduro lo dijo hoy en su discurso, que es que el superávit de dólares que hubo este año en enero entre las exportaciones y las importaciones del país fueron de 77 millones de dólares. Hace dos años Venezuela había recibido un superávit de 3 mil millones de dólares. Y otra vez, la audiencia tiene que recordar que es que el problema más grave de Venezuela es que en Venezuela casi no se produce nada, todo se importa, todo se importa porque nadie quiere producir nada. ¿Y por qué nadie quiere producir nada? Porque si uno tiene una empresa en Venezuela y da el producto y necesita subir los costos porque el gobierno tiene una política económica totalmente inviable e irresponsable, entonces pues la inflación hace que uno tenga que subir los precios, pues viene el gobierno y lo expropia. Entonces, bajo ese escenario nadie se atreve a invertir porque nadie invierte en un país donde el riesgo de la expropiación es tan latente. Entonces, es muy desafortunado que esas fueron las decisiones y los problemas o digamos la génesis de todo lo que está pasando. A mí nunca se me va a olvidar esa escena de Hugo Chávez en el centro de Caracas con el dedo índice mirando apartamentos, edificios, diciendo expropiese, expropiese, expropiese. Como si fuera pues un emperador y sin ninguna clase de respeto por el debido proceso. Eso para mí es una de los principales horrores que han pasado en Venezuela y que implican y explican por qué hoy en día la situación es tan invivible en ese hermoso país que es Venezuela y Dios quiera que pronto salga de semejante tragedia. Agradecemos a Alberto Bernal, economista y estratega jefe de XP Securities por habernos acompañado en el informativo. Muy buena noche. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.